¡Está conmigo! ¿Cómo estás, Facu? ¡Bienvenido! ¡Un aplauso para Facu San! Oye, Facu, eres el cantautor más joven del Perú. Sí, me registré en la publicación y me dijeron que era el más joven en todo el Perú y es una emoción y un orgullo para mí también. Oye, pero escribes tú tus canciones. Sí, he escrito yo mis canciones, he escrito mi canción, lo hicimos para brillar contra el bullying. Hice una campaña contra el bullying, he escrito ahora mi canción, una inmensa maravilla, que es dedicada al Perú. Y por cierto, esta canción la voy a interpretar en mi concierto, este 8 de septiembre en un local de Miraflores, va a haber dos horas de show, música de la costa, sierra y selva, músicos, bailarines. Y si quieren ir, pueden escribir al número que esté en pantalla, creo. Ahí está apareciendo. O si no, al número en mis redes sociales. Buenísimo. Oye, ¿y este año te van a condecorar? Sí, me van a condecorar el 30 de octubre en el Congreso, en el proyecto Artistas del Bicentenario, como uno de los embajadores culturales del Bicentenario. ¿Y cómo así nace este amor por la música peruana? Porque es muy raro ver a un niño de tu edad, a un adolescente que le guste y encima que la quiera cantar y difundir. Claro, yo empecé en la pandemia escuchando la canción Contigo Perú. Es un balsa canción y me encantó, fui investigando más. Me encantó la maestra de Bayón también. Después fui escuchando más música andina, de la selva. Entonces ahí estoy aprendiendo con grandes maestros que me enseñan también un poco sobre esto. Buenísimo. Paco, repite nuevamente la fecha de tu show, por favor, para que toda la gente pueda ir a verte y aplaudir. Ya. 8 de septiembre a la 1 FM en Rock and Pez de Miraflores, música de la costa, sierra y selva, bailarines, invitados, y el número del concierto que está en la pantalla o en mis redes sociales. Buenísimo. ¿Y qué nos vas a cantar el día de hoy? Mi canción, una inmensa maravilla. Muy bien, te dejo acá, el escenario es tuyo. Un aplauso para Paco. Hoy miro al cielo con tristeza Por todo lo que pasa en mi Perú Se me estruja el corazón de no poder hacer nada Y todo empeora ante mis ojos Y luego recuerdo todo lo que somos Ancha, suma, suma, sutichazca Perú Pero no entiendo por qué no nos unimos Si somos 30 millones de peruanos Chan, chan y Machu Picchu La marinera y un beguaylaos Y tacachos y el ceviche Catúnchica, absuma Pienso en un futuro de alegría Cantando este guayla Cantando este guayno a ti Perú Que aunque haya niebla Su gente me inspira Llenando de alegría cada rincón Me enorgullece Todo lo que somos Una maravilla llamada Perú Los chancas y tiaguanacos Los chancas y tiaguanacos En la costa, sierra y selva Gente que lucha y se supera Catúnchica, absuma Una inmensa maravilla Catúnchica, absuma Una inmensa maravilla Este es el Perú Una maravilla Que vive el Perú Una maravilla Que vive el Perú Cosachum Perú Este es el Perú Un inmenso de maravilla